La historia de la música La historia de la música No, permanecer y transcurrir No es perdurar, no es existir Ni honrar la vida Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida No es callar ni consentir Tantas injusticias repetidas Es una virtud, es dignidad Y es la actitud de identidad Más definida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No, permanecer y transcurrir No siempre quiere sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida Es erguirse vertical Más allá del mal De las caídas Es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar y transcurrir Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Eso de durar y transcurrir Eso de durar y transcurrir Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Es el hermoso Eso de durar y transcurrir Eso de durar y transcurrir Eso es lo que haces Honrás esta profesión Y honrás la vida de tantos En todo el mundo de habla hispana Me siento como en la ceremonia del Grammy con ese trajecito La verdad que sí, quise homenajearte un poquito Y vengo con mucho aroma a Grammy Este traje lo usé para recibir el 12 de noviembre el Grammy a la excelencia musical en Houston Por eso me lo puse Porque quería traerlo Vos que sos un amante de la música y siempre has defendido a todos los artistas, a todos los músicos Que nos has dado tantas oportunidades en la televisión Y que deberían haber, no sé, muchos más espectáculos como este Rabal, ¿querés empezar cantando esta canción ahí al lado de la gente? Sí Señoras, señores Perdón latino que me la llevo Cierra esta noche de lujo Con todo el público presente Mi gente Y vos sabés, toda la gente que está en sus casas Que son muchísimos en todo el país Puedo representarte como siempre Ay, qué lindo, qué lindo Aquí está la Rabal Bueno, gracias Muchas gracias Nos vamos a ver en el verano En enero en Mar del Plata, si Dios quiere Con todos mis músicos, mis latinos El maestro Vilá Excelentes todos, compañeros divinos Vamos a despedirnos con una canción preciosa que está dedicada a ustedes El amor de mi gente A ver esas palmas, esa energía Quiero brindarles amigos Con todo mi corazón Con alegría y con ritmo Esta sencilla canción Pienso que es justo el momento E-o, e-o Para poder expresar Todo mi agradecimiento E-o, e-o A los que tanto me dan Con el amor de mi gente Todas las penas se van Y esa energía es la ayuda Para volver a empezar Con el amor de mi gente Todas al cielo volar Bajando con las estrellas Para volver a empezar Con alegría y con esperanza Por este largo camino Que la vida me hizo andar Me alimenté del cariño Dejando penas atrás Nada se logra en la vida E-o, e-o Si no se da con amor Si te das vuelta al dictado E-o, e-o De tu propio corazón Con el amor de mi gente Todas las penas se van Y esa energía es la ayuda Para volver a empezar Con el amor de mi gente Puedo hasta el cielo volar Bajando con las estrellas Para volver a empezar Amor, amor Con el amor de mi gente Amor, amor Todas las penas se van Amor, amor Y esa energía es la ayuda Amor, amor Para volver a empezar Amor, amor Con el amor de mi gente Amor, amor Todas las penas se van Amor, amor Y esa energía es la ayuda Amor, amor Con el amor de mi gente Todas las penas se van Y esa energía es la ayuda Para volver a empezar Para volver a empezar Con el amor de mi gente Todas las penas se van Con el amor de mi gente Todas las penas se van Bajando con las estrellas Para volver a empezar Para volver a empezar Que despedida Feliz de fiesta Que diosa sos, mujer Y con maravilla los músicos también Que placer Gracias Muchas gracias, muchas gracias Te las gracias, País Por otra noche Por otra séptima noche Chao Felicidades Felicidades Chao ¡Gracias!